... Hoy por hoy, Campo de Gibraltar, desde San Roque. 90 años de Radio Algeciras. Gloria más allá. Las 12 y 26 minutos, muy buenas tardes. Hoy nos hemos venido hasta el Palacio de los Gobernadores en San Roque para realizar este programa. Ya saben que con motivo del 90 aniversario de Radio Algeciras estamos en directo con nuestro Hoy por Hoy en diferentes localidades de nuestra comarca. En unos minutos estará con nosotros el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Boix, con el que trataremos asuntos de la muy noble y más leal ciudad de San Roque. Sobre presente y futuro vamos a hablar con el primer edil. Conoceremos también la programación de Navidad preparada por fiestas y tradiciones con María Collado. Nos acompañarán vecinos de la urbanización Al-Ándalus y la estrella de la Navidad. Finalizaremos con música con uno de los miembros del coro de la ciudad, Manuel Zamora. También estará con nosotros la delegada de participación ciudadana, Rocío Fernández. Son los contenidos que desde ahora y hasta las dos menos cuarto de la tarde vamos a desarrollar en esta edición especial de Hoy por Hoy que hoy realizamos desde el Palacio de los Gobernadores. En el control técnico, nuestro compañero Miguel Esteban Gallego y justo frente a nosotros está, como siempre, Multimedia San Roque que nos acompaña en cada uno de los programas que realizamos desde aquí. Bienvenidos. El primero de nuestros invitados no puede ser otro que el alcalde de San Roque que además nos atiende por teléfono. No ha podido estar en directo aquí en el programa porque está fuera de la ciudad. Juan Carlos Ruiz Boix, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por recibirnos en este Palacio de los Gobernadores y celebrar con nosotros el 90 aniversario de la Cadena SER de Radio Algeciras. Pues felicidades a Radio Algeciras, a Cadena SER, a todos los oyentes que tenemos este medio plural informativo y que nos hace pasar muchos ratos también de ocio, de música y, en definitiva, de estar conectados a la realidad de la comarca del campo de Girenda. Hoy queremos, evidentemente, terminando este año 2024, realizar un pequeño balance de lo que ha sido para la ciudad de San Roque con hitos importantes. Por ejemplo, la apertura del centro contemporáneo en el antiguo ayuntamiento que ya cuenta con una exposición de Vázquez de Solay que contará en el primer semestre del año con otra de Carlos Pacheco. Pues la verdad que muy satisfecho de que tengamos esa obra de arte global que es el Centro de Arte Contemporáneo y que dé acogida a dos de los más insignes sanroqueños. Ahora mismo hablamos de la obra de Andrés Vázquez de Solay que, desgraciadamente, nos dejaba, en este caso, hace tan solo unos meses con una avanzada edad, pero que pudo disfrutar de la apertura de este Centro de Arte Contemporáneo y de ver expuesta parte de su obra. Todavía tenemos una gran importante parte de su obra en nuestros almacenes pendientes de ir renovando habitualmente, que lo haremos a distintas salas. Hay salas permanentes, hay salas temporales, pero todos tenemos que intentar conocer el legado de un dibujante gráfico, en este caso de un periodista gráfico, que tenía la sátira y el humor siempre como testigo y que estoy convencido que el Centro de Arte Contemporáneo hará que más sanroqueñas y sanroqueños puedan conocer la obra de Andrés. Y estamos también preparados para que este Centro de Arte Contemporáneo reciba en los próximos meses la apertura de la obra del mejor dibujante de cómics del siglo XX, y no lo digo un sanroqueño que le admiraba y le admira, sino en este caso elegido por los profesionales del sector. La obra de Carlos Pacheco, de un vecino que nos dejaba hace ya dos años, desgraciadamente fallecía muy joven, en este caso por motivo de la ELA, y vamos a seguir trabajando para que el legado de Carlos Pacheco pueda ser conocido por más jóvenes, por más vecinos y vecinas amantes del mundo del cómics, y estamos trabajando junto a su familia, junto a su hijo Alex, para que tengamos esa parte del legado de su obra, de su escritorio, de sus lugares, en los que maravilló a Marvel y a las grandes empresas del sector del cómics. Sin duda, dos insignes sanroqueños que van a tener su lugar en este centro contemporáneo, que además está en el corazón de la ciudad, así que todo aquel que visite San Roque va a poder acceder a este legado maravilloso que nos han dejado tanto Vázquez de Sola como Carlos Pacheco. Y, bueno, nada más llegar, he podido comprobar la reforma y rehabilitación de la calle San Felipe, una calle también muy transitada, una de las principales arterias de la ciudad y que ha quedado muy bien, alcalde. Pues la verdad es que es de las obras con las que más orgulloso me siento. Quiero agradecer el trabajo de la empresa, de los albañiles, de los operarios, de los trabajadores. Sin ellos no hubiese sido posible. Quiero darle las gracias a Draenzal y con ello también a los técnicos municipales que redactaron esta obra y que han estado pendientes de su ejecución. Y luego, muy especialmente, a una responsable política, que habitualmente somos centro de atención de críticas, de seguramente valoraciones negativas, pero en este caso creo que nuestra teniente alcalde responsable del casco histórico, la delegada María del Mar Collado, ha hecho un trabajo, yo diría, de prácticamente diario, a pie de obra. Ella tenía la facilidad de contar, en este caso, si se me permite, el que tiene el domicilio de su madre en la calle San Felipe, que conoce, por tanto, todos los rincones de la calle, pero ha sido una ejecución, la verdad, que laboriosa, pero una finalización bastante atractiva. Creo que hemos embellecido el casco histórico, creo que le hemos dado también solución a los problemas a las personas con discapacidad, con sillas de ruedas, eliminando las barreras arquitectónicas. Hemos incluido árboles, que desgraciadamente, en las últimas reformas que hubo de esa calle, que estaba pensada anteriormente, hace más de tres siglos, para el paseo de carros, en este caso con burros o animales, y que tenía otras dimensiones. Hoy en día hay espacio para el tránsito de vehículos, hay espacio para el aparcamiento, hay espacio también para el paseo con seguridad, para el paseo peatonal. Creo que ha quedado una obra brillante, una obra que cuenta con el aplauso, yo diría, de la inmensa mayoría de la unanimidad, de las vecinas y vecinos de San Roque, de quienes nos visitan, y ahora lo que nos queda es seguir mimando y cuidando el casco histórico de San Roque. Sin duda van a agradecerlo mucho todos los cofrades, porque la Semana Santa de San Roque, declarada fiesta de interés turístico nacional de Andalucía, discurre por esta calle San Felipe el año pasado, no pudo hacerlo por estas obras de rehabilitación, pero este año lo van a agradecer y mucho. Pues sí, la verdad es que la Semana Santa de San Roque está siempre vinculada a nuestra historia, somos un pueblo nacido desde el éxodo y el año pasado tuvimos esa dificultad, quiero también agradecer el buen trabajo de las hermandades de las cofradías, del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Roque, que supo reaccionar, que conocía la problemática, que pensó en otro itinerario distinto, también dentro del casco histórico, y que se pudo celebrar sin incidencia. En este año 2025, en este próximo año 2025, disfrutaremos de la calle San Felipe, de un lugar ideal para ver la procesión magna, las 14 imágenes que cuenta la procesión magna de San Roque y disfrutar de esta tradición de la Semana Santa, que es una de las semanas mayores del municipio donde nos congregamos, no solo los sandroqueños que residimos en el municipio, sino también otros muchísimos sandroqueños de corazón que viven en otros rincones de la provincia, de la comunidad autónoma de Andalucía, de nuestro país o incluso del extranjero, que tienen su compromiso de regresar a sus pueblos en la Semana Santa de San Roque. Otras actuaciones ya muy avanzadas son la de la nueva sede de la Universidad Popular y también el Centro Multiusos de Torre Guadiaro, que, por cierto, estamos a la espera de luz, ¿no? Pues la verdad que es bastante incomprensible que un municipio que alberga las principales centrales de generación de electricidad del conjunto del país, creo que un municipio donde tenemos presencia de centrales de ciclo combinado de Cepsa o Imueve, de Naturgy, Ayer, Gas Natural y de Endesa y otras actividades industriales que hacen que seamos el municipio más industrializado de Andalucía, tengamos que sufrir la incomprensión de lo que es un oligopolio, por no decir un monopolio, en la distribución de la energía eléctrica en el municipio de San Roque, que practica Endesa. Una Endesa insensible, que únicamente quiere castigar a los ayuntamientos, a los que no se atreve con otros promotores privados, y a los que nos quiere obligar a la construcción y al pago de centros de transformación por la construcción o reforma, en este caso, de sedes, cuando ya hemos pagado anteriormente esos centros de transformación en años anteriores. Creo que la reforma del centro de salud de Torre Guadearo es, si me apura, la más tendenciosa y la que está sufriendo la población de Torre Guadearo, que sigue teniendo unas instalaciones, vamos a decir, no adecuadas, cuando sí hay construida, desde hace ya un año y medio, una nueva instalación para una sala de pediatría, para una sala de atención primaria, para unas salas de espera, en un lugar ideal, junto al mar, en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que, por cierto, tenía luz, y, por tanto, defendemos que no es necesario que tenga, en este caso, que aportar el Ayuntamiento de San Roque una inversión de más de 150.000 euros para la construcción de un centro de transformación nuevo, que será utilizado por una empresa que tiene intereses privados. Estaríamos malversando caudales públicos, y, desde aquí, pido la sensibilidad a la empresa Endesa, que tiene sede en San Roque, que tiene, por cierto, obligaciones tributarias con San Roque aún sin pagar. Y lo que tiene que tratar es de que la responsabilidad social y la responsabilidad institucional de esta empresa dé respuesta y solución no solo al centro de salud de Torre Guadearo, sino también a la Universidad Popular en la barriada de La Paz. Otra construcción, desde hace ya casi dos años, en febrero cumplirá dos años, pendiente de que nos suministren energía, porque también nos quieren obligar a otra inversión que no corresponde a los fondos públicos y que sí corresponde a empresas que están ganando mucho dinero, en este caso, que siguen creciendo en resultados en la bolsa y que, desgraciadamente, no quieren cumplir con la responsabilidad social de los vecinos y vecinas de San Roque. Vamos a hablar de futuro, porque esto es en cuanto al presente. Nuevos retos para este 2025 y nada más comenzar el año, ojo, ponemos en vigor el presupuesto de 2025. No sé si es de los primeros ayuntamientos en España, porque este lunes, este próximo lunes, tenéis pleno extraordinario para la aprobación definitiva del presupuesto de 2025 y, si se aprueba, que se va a aprobar, evidentemente, el día 1 de enero entra en vigor. Pues la verdad que es satisfecho de que un nuevo año más San Roque tenga de los primeros presupuestos del conjunto de Andalucía o del país, pero sobre todo de que esté a disposición de las vecinas y vecinos de los más de 35.000 sanroqueños y sanroqueños el 1 de enero, el día 1 de enero, como es nuestra obligación, el contar con unos presupuestos. San Roque aprobó los presupuestos inicialmente y, como lo hacen todos los ayuntamientos ya de forma definitiva, en el primer jueves del mes de noviembre. Hace ya, por tanto, más de un mes. La cuestión es que aquí parece que hay tradición de obstaculizar. Hay tradición de que algunos grupos o personas se dediquen a la presentación de alegaciones que, en este caso, van a tener propuestas de ser inadmitidas para tratar de entorpecer o de bloquear la acción de un Gobierno que trabaja por el conjunto de los pueblos de San Roque y de todas sus barriadas y también de la ciudad. Y vamos a intentar que el próximo lunes superemos ese documento de alegaciones que presenta el antiguo o el antiguo o no, el ex concejal del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, Jesús Mayoral, que sigue tratando de obstaculizar la gestión del Gobierno municipal, no solo con la presentación de alegaciones en los presupuestos, sino también con otra de las obras más importantes que deben estar en este mandato, como es la del recinto ferial, la de ese nuevo pulmón público en la huerta del Valenciano, ese nuevo recinto ferial que dé respuesta a una necesidad de ampliación de la Feria Real de San Roque en el que venimos trabajando con un proyecto de actuación y que desgraciadamente cuenta con alegaciones tanto del señor Mayoral como del grupo ecologista Verdemar. Estamos pendientes del estudio de esas alegaciones junto con la Junta de Andalucía, junto con el área de dominio público hidráulico por la presencia de algunos arroyos en ese espacio que están tratando de trasladar a un tiempo mayor futuro y en este caso a entorpecer el que podamos contar con el recinto ferial habido. Estoy en condiciones en la Feria Real 2026, que era el reto que me había planteado como alcalde para este nuevo mandato. Espero que, a pesar de las trabas y de los obstáculos, podamos cumplir, pero sí, el lunes, día 16, aprobaremos un presupuesto de casi 93 millones de euros, un presupuesto que viene a seguir cumpliendo con nuestros compromisos de políticas activas de empleo. En esta semana se han incorporado 50 desempleados de Sandroque a la empresa pública Emadesa, pero el próximo lunes se van a incorporar otros 50, en total 100 desempleados de Sandroque que van a trabajar en la empresa pública Emadesa. El Ayuntamiento coopere, colabora con aquellas familias que tienen más dificultades, que cuenten con este tiempo de desempleo y además ya tiene una bolsa abierta para que en los próximos años de este mandato todo sea más sencillo, más rápido, ya se ha realizado el examen, ya se ha realizado la parte de contar con esa bolsa y vamos a hacerlo de una forma más rápida. Igual que unos presupuestos que van a mejorar las importantes políticas sociales que ya reciben las Sandroqueñas y los Sandroqueños que tienen estas carencias, que tienen estas dificultades, pero que además se han sumado otras cuestiones sociales. Ya no solo hablamos de alimentos, de la luz, de la bombona, sino que hemos sumado pues quizás una familia en la que incluso haya dos salarios que estén trabajando el padre o la madre, pero que tengan algún alumno o algún hijo, perdón, con necesidades educativas especiales, que requieran alguna terapia en la piscina, que requiera de acudir al psicólogo, que requiera de acudir a un logopeda. En definitiva, que también vamos a colaborar con aquellas familias que tengan obligaciones de atención de sus hijos y que desgraciadamente el día a día de sus nóminas no les permita. Eso también está contemplado en las políticas sociales de San Roque y vamos a seguir siendo ese primer municipio del conjunto de la provincia de Cádiz y noveno de Andalucía, que yo creo que con esta nueva apuesta incluso mejoraremos nuestra posición de seguir cumpliendo, de seguir siendo solidarios y de tener recursos desde nuestro ayuntamiento para cooperar con aquellas familias con más dificultades. Y también el presupuesto del ayuntamiento, esos 93 millones de euros, contiene un nuevo plan de inversión, un nuevo plan de inversión de casi 17 millones de euros, que el reto será ejecutar más del 50% en este próximo año 2025 y que podamos seguir siendo ese municipio inversor que transforma la realidad económica y la realidad social de las infraestructuras contando con más recursos culturales, con más recursos deportivos, con nuevos planes de asfaltado de nuestras calles, de nuestros diales, de nuestras plazas, de planes de acerado y también la oportunidad de comenzar de una vez por todas con ese recinto ferial, con mejoras también en el recinto ferial de Guadiaro, que hemos adquirido una parcela en la que es conocida como la vega de Guadiaro, que va a tener un nuevo contenido social que vamos a intentar compartir con las vecinas y vecinos de la zona y luego tenemos otros compromisos, un pabellón en Pueblo Nuevo de Guadiaro que dé respuesta a las necesidades de los problemas que tenemos en el actual pabellón, también otras actividades que hemos previsto en el casco histórico, en la calle Algeciras o de contar con un espacio, en este caso de un nuevo parking que estamos estudiando ubicar en la zona de los cañones y creo que tenemos unos deseos y un presupuesto bastante ambicioso para seguir cumpliendo con las vecinas y vecinos de Santroque y tratando de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de los distintos pueblos del municipio porque vamos a estar presentes con actuaciones y con obras en todas las barriadas, pero permítame que subraye la relevancia y la importancia de que mezcle el segundo punto que he dicho, políticas sociales y plan de inversión porque estamos construyendo y el 2025 será el tiempo de la recepción de tres residencias de mayores de una inversión de más de 10 millones de euros en este caso para contar con 120 plazas destinadas a abuelos y abuelas preferentemente del municipio que van a poder contar con residencias en San Roque en la ciudad 60 plazas en Puente Mayorga en el área de la bahía de San Roque 30 plazas y en la estación de San Roque otras 30 plazas para el distrito Paraguilla Miraflores y Estación de San Roque una de las actuaciones de las que más orgulloso me siento y el poder contar en este mandato con tres nuevas residencias destinadas a nuestros mayores a nuestros mayores porque también lo seremos nosotros el día de mañana hay muchos temas más que se nos van a quedar emplazados para una próxima entrevista porque tenemos a nuestros invitados también aquí sentados en el Palacio de los Gobernadores hasta donde nos hemos desplazado para realizar este programa de la radio que celebra su 90 aniversario Juan Carlos Ruiz Boix alcalde de San Roque un placer como siempre Pues nada a vosotros muchas gracias y solo que os pido que nos ayudéis a difundir todas las actividades que por motivo de la Navidad con el compromiso de que San Roque siga haciendo la ciudad de la Navidad tenemos preparada para este mes de diciembre y los primeros días de enero un amplio conjunto de actividades populares en el Teatro Juan Luis Galeardo en la Alameda Alfonso XI en la Plaza de Armas y en distintas plazas de las barriadas y pueblos de San Roque que espero que sean atractivas para el conjunto de la comarca y que les permita a muchos vecinos que nos están oyendo compartir algunas de ellas con la gente con los vecinos y con las vecinas de San Roque muchas gracias Gracias Juan Carlos Estamos a punto de alcanzar la una de la tarde a esa hora como siempre llegarán las noticias a la cadena SER pero yo quiero darle la bienvenida a María Collado que es la delegada de fiestas y tradiciones en el Ayuntamiento de San Roque María buenas tardes Hola muy buenas tardes Vas a hablar antes y después de la una pero quería comenzar contigo desde aquí desde el Palacio de los Gobernadores introduciendo lo que es una extensa programación de Navidad con más de 30 actividades que habéis organizado este año ¿verdad? Pues sí la verdad que tenemos una agenda bastante extensa desde yo creo que casi todas las delegaciones del Ayuntamiento aunque encabece la delegación de fiestas que yo dirijo pero hay diferentes delegaciones más del Ayuntamiento que se suman siempre a la Navidad para que podamos disfrutar de esta época mágica en San Roque Ciudad de la Navidad La más inmediata la tenemos hoy mismo ¿verdad? Sí hoy mismo tenemos una zambomba desde la delegación de Cultura en la Plaza Pintor Alonso Cano a las 8 y media podremos disfrutar de la zambomba Nochebuena Cantahora Los Olivillos En Los Olivillos Muy bien pues ahí nos vamos a quedar porque después de la una entramos ya de lleno en toda la programación y hablamos también de esa gala del mayor que tenemos preparada para el próximo lunes gala Radio Lé Una de la tarde llegan las noticias a la cadena SER La Blanca Navidad claro es que estamos en plenas fiestas y nos hemos venido hasta el Palacio de los Gobernadores de San Roque para vivir esta Navidad junto a María Collado que es la delegada de Fiestas y Tradiciones a la que hemos dejado con la palabra en la boca antes de escuchar las noticias María bueno hemos llegado ya San Roque iluminado la ciudad de la Navidad verdad como vosotras la llamáis y con muchas zambombas y muchas actividades organizadas desde hoy pues sí la verdad es que como decía antes hoy comenzamos unas nuevas unas nuevas actividades porque ya hemos tenido varias actividades desde la inauguración del alumbrado de la Navidad y bueno hoy tendremos una zambomba en la plaza pintora Los Socanos en Los Olivillos que se llama Nochebuena Cantahora y podremos disfrutar de ella a partir de las 8 y media de la tarde y desde aquí invito a todos los oyentes a que vengan a disfrutar de una buena zambomba que esta noche podremos podremos ver y compartir y no es la única porque hoy es día 13 pero es que el próximo día 19 también tenemos espectáculo de Navidad Farrucos y Fernández en el Teatro Juan Luis Galeardo pues sí es un espectáculo que yo creo que es una maravilla porque he tenido el gusto de poder verlo en otros lugares y tenía ganas de que estuviera en San Roque y este año pues lo hemos conseguido entonces espero también que disfruten el día 19 en el Teatro Juan Luis Galeardo yo creo que quedan ya pocas entradas y bueno pues una actividad más para que todos los sanroqueños y las sanroqueñas y bueno y todos los vecinos de la comarca que quieran disfrutarlo pues puedan venir a San Roque y al día siguiente de forma gratuita ya en la plaza de la iglesia toma castaña y se dan clases de zambomba para que el que no sepa que aprenda pues sí es otra zambomba más que desde la delegación de cultura pues se organiza y la tendremos este año en la plaza de la iglesia por primera vez espero que sea todo un éxito y bueno pues también para disfrutar gratuitamente y con la típica zambomba de Jerez que siempre es bienvenida y yo creo que será todo un éxito y también ese grupo se dan clases de zambomba que es un poco peculiar porque bueno ya lo veréis cantan villancicos pero en otro estilo y la verdad es que es bastante divertido y yo espero que todos podamos disfrutarlo y el día 21 zambomba de Jerez en el teatro Juan Luis Galeardo es que tenemos una zambomba detrás de otra desde luego vamos a entrar bien en faena con esto de la navidad y las zambombas si el día 21 también tendremos en el teatro pues eso esta zambomba que se llama amor en la tierra de Pepe del Morao que es la primera vez que creo que viene a San Roque y bueno pues este año hemos querido también que podamos compartir con ellos un poquito de la navidad y también están las entradas a la venta desde hace tiempo y creo que también está bastante bien y bueno pues animo a todos a que vengan al teatro a disfrutar tanto de uno como del otro espectáculo y tenemos a Papá Noel el día 22 y el 23 ¿no? Sí a Papá Noel el 22 y el 23 visitará San Roque la ciudad de la navidad y estará en la Alameda Alfonso XI en su trineo para que todos los pequeños y bueno y no tan pequeños también los mayores pues se pueden hacer esa foto típica y de recuerdo con Papá Noel que vendrá a visitarnos María el lunes 16 es la cita con Radio Lé y la gala del mayor eso es desde la delegación de servicios sociales pues como cada año se organiza esta gala del mayor junto con Radio Lé que siempre es un éxito y siempre nuestros mayores pues disfrutan de esa tarde en el teatro Juan Luis Galeardo y espero que este año sea un año más y vuelvan a disfrutar como cada año porque lo he visto no me lo han contado y yo he estado en muchas galas del mayor y la verdad es que lo pasamos estupendamente yo no me pierdo una y sobre todo ellos pues también lo pasan muy bien que es de lo que se trata Fran Ocaña Manuel Berraquero Jonathan Santiago Cati Ocaña Melaza Julia Garrido y Salvador García estarán sobre las tablas del teatro Juan Luis Galeardo a partir de las 7 de la tarde este próximo lunes la gala del mayor bueno María vamos a ir recibiendo a otros invitados en el programa yo me quedaría contigo charlando mucho ¿verdad? hemos estado hablando ahí en la publicidad del rocío somos las dos rocieras y qué bonita qué bonita el rocío en Navidad qué bonito para tener tiempo y quedarnos allí y poder irse y quedarse allí unos días pero bueno nos encanta quedarnos en nuestra comarca con todas las actividades que tenemos organizadas y sobre todo como lo habéis trabajado con más de 30 aquí en San Roque este año gracias feliz Navidad gracias a vosotros y felices fiestas a todos muchas gracias y vamos a recibir a los siguientes invitados que nos acompañan en el día de hoy si quieren conocer a la estrella de la ilusión ya va a estar con nosotros se llama Barinia y viene a hablarnos de muchas cosas entre otras la emoción que tiene por ser elegida este año la estrella de la ilusión en las fiestas de San Roque Barinia muy buenas tardes hola buenas tardes que tal como estamos pues muy bien perfecto venir hoy y hablar de la estrella de la ilusión y de uno de esos personajes que significan tanto en la Navidad para los más pequeños para ti tiene que ser toda una responsabilidad pero a la vez una ilusión increíble hombre para mí bueno para mí es un honor muy grande poder representar este año la estrella de la ilusión porque que más bonito con unas fechas tan bonitas participar en ese día para los niños y bueno y da toda la ilusión que se pueda además ese día es preparado tú eres tú bailas tú tienes una academia de baile o sea que ese día habrá que moverse bastante encima de la carroza de la estrella de la ilusión claro que sí 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 está todo preparado Rocío Fernández delegada de participación ciudadana buenas tardes preparada también para una gincana que vais a realizar en la Alameda que va a hacer las delicias de los grandes y pequeños sí el año pasado la tuvimos por primera vez este año repetimos con la gincana tuvo un gran éxito y la gente pues bueno siguió pidiéndola y no nos pudimos negar contigo vamos a hablar también de esa colaboración que existe entre las diferentes urbanizaciones de San Roque claro es que si hablo de barriada parece que nos estamos refiriendo a las diferentes barriadas de San Roque como Puente Mayor que demás pero cuando hablo de urbanizaciones por ejemplo la urbanización al Andalus es una de las urbanizaciones que se vuelcan todos los años con estas fiestas sí por supuesto y menos mal que están le agradecemos mucho que ellos teman la iniciativa del tejido asociativo de llevar la Navidad a las puertas de las casas y ellos bueno la hacen estupendamente quiero darle la bienvenida a Ani Blanco y a Soraya Heredia ambas pertenecen a esta urbanización buenas tardes acercaros a los micrófonos para que podamos escuchar bien vuestras voces Ani me contabas el otro día la implicación de toda la barriada en estas fiestas y sobre todo resaltabas la decoración pues sí la verdad es que nos volcamos e intentamos hacerlo para que todo el mundo disfrute los niños lo disfruten y la verdad que lo hacemos con mucha ilusión y es que Soraya para que esto salga adelante siempre se tienen que implicar unos más que otros seguro que dentro de la urbanización hay un grupito de los que se meten en faena y dicen esto hay que decorarlo y hay que terminarlo antes de las navidades para que podamos vivirlas intensamente siempre hay algunas que se implican más que otras o que buscan un poco más de tiempo en fin ¿cómo preparáis esto de la decoración? ¿cómo primero tenéis un diseño mental y queréis hacerlo de una forma o de otra ¿cómo lo hacéis? bueno nosotros lo hacemos lo se nos mete una cosa a la cabeza y hay que hacerlo y hay que hacerlo ¿y este año qué habéis hecho? este año se ha vuelto a decorar el árbol hemos cambiado la decoración el año pasado eran aplicaciones en blanca todas y el árbol en verde lógicamente y este año se han hecho flores de pascua de crochet ¿de crochet? ¿de vosotras? menudo entretenimiento el árbol está en su entero de crochet las farolas están adornadas también con crochet qué bonito bueno y además esto ha provocado que os reunáis otras tardes evidentemente para poder realizarlas claro si no no se termina si no no se termina si no imposible desde el verano con el calor haciendo flores de crochet con todo el calor con la lana pero bueno es que si no no hay otra ha merecido la pena sí siempre siempre qué bonito Rocío que se vea esa implicación de los ciudadanos y que se entreguen de esa forma sí en especial ya digo la asociación de vecinos al Andaluz son unas personas la verdad que la mar de colaborativa están en todo siempre que se les pide vienen de agradecer y a mí me encanta cuando me paseo por la urbanización y ver esa calle tan engordonada con motivos navideños con el trabajo y esfuerzo de estas personas y además que viven la Navidad que tienen sus propios actos en su sede y es increíble Marínia en tu caso ¿cómo vives la Navidad? bueno pues yo la Navidad la vivo con toda la ilusión del mundo son fechas que bueno para mí son muy importantes luego yo tengo también dos niñas entonces claro siempre intento ir a todos los actos posibles porque es muy bonito está todo muy decorado y la gente pues se implica mucho y yo la vivo con toda la ilusión del mundo y con todo el cariño cuando te llaman y te dicen vas a ser la estrella de la ilusión esto para ti ¿cómo recibes la noticia? ¿te lo esperabas? ¿te habían dicho algo? ¿habías dicho hoy a mí me gustaría? no sé no, no, no para mí bueno para mí fue un momento mágico si te digo la verdad no me lo esperaba para nada y recibí la llamada lo primero lo agradecí con todas mis ganas con todo mi corazón y para mí fue una alegría muy grande porque bueno que hayan contado conmigo que haya salido mi nombre para pertenecer a este acto pues para mí fue muchísima alegría y es que también te implicas mucho en todo lo que se hace en la ciudad y con tu academia eres monitora de baile ¿no? sí ¿qué baile? pues bueno ¿qué bailamos? tenemos dos tipos de baile tenemos danza urbana y tenemos el pole dance también pero también tengo que decir no sé las que me acompañan yo de pole dance no tengo ni idea la danza urbana la conozco un poco pero esto ¿qué es? el pole dance el pole dance es un tipo de danza y deporte en una barra vertical yo estoy para eso bueno pues claro que sí también tengo que decir que es que siempre cuentan conmigo siempre me llaman entonces yo siempre voy en medida de lo posible de lo que yo pueda pues siempre donde me llaman siempre intento ir esto es muy bonito bueno Rocío y en cuanto a ese trabajo que se hace a través de las barriadas tú que eres de participación ciudadana estarás en contacto con ellos durante todo el año ¿no? bueno durante todo el año intentamos mantener reuniones estar en contacto con el tejido asociativo ya que para el ayuntamiento es muy importante que tengamos un tejido asociativo vivo en San Roque tenemos un gran tejido asociativo pues se puede decir tranquilamente y bueno en diferentes barriadas con su idiosincrasia cada uno participa de una forma diferente y todo vive la Navidad de una forma diferente bueno la Navidad y cualquier festividad durante todo el año es lo importante por ejemplo en esta barriada se implica solo pero la gente la gente en Navidad o también en feria hacéis otro tipo de actividades a ver Ani nosotros vamos sobre la marcha lo que hay en lo que hay en Semana Santa adornamos en feria adornamos o sea que no os perdéis uno en verano adornamos en la calle para la Virgen del Carmen bueno nuestro grupo se llama No inventes y así somos no inventes no inventes porque a quien inventa directamente todo el día inventando Soraya y eso es lo bonito ¿no? Las cabezas piensantes estamos siempre si ella no inventa más no saca más nada pues nada siempre tienen que sacar algo en todas las fesas Pero yo creo que ahí está ¿no? el secreto de todo esto en vivir en comunidad y en familia Lo bonito es que nos seguimos todas y estamos todas a una es lo bonito Hablas de todas de mujeres Sí Sí ¿no? Hay algunos hombres que también nos ayudan tenemos algunos hombres Oye menuda mesa de mujeres ahora mismo Sí pero también tenemos hombres que se implican con nosotros Hombre y además supongo que a la hora del montaje ellos echarán una buena mano ahí ¿verdad? Sí Si no nos daría posible muchas cosas ¿Solo en la iluminación o hay algún tipo de actividad en la urbanización en estas navidades? Nosotros todos los años hacemos una merienda de socios ahora llegando esta fecha en verano hicimos una fiesta para los niños en fin intentamos cada año es que llevamos muy poquito pero claro intentamos cada año que va a ir haciendo cosas nuevas Bueno lleváis poquito pero os apuntáis a todas no hay ventes no hay ventes que ahí van ellas Tenemos la merienda de socios luego siempre ha venido papá Noé este año como novedad tenemos a los reyes magos vienen los reyes magos ¿Los tres? Los tres que detalles vienen los reyes magos intentaremos que vaya todo el mundo que las puertas están abiertas y que puede ir todo el mundo que quiera se ha hecho la ropa allí mismo todo lo hemos hecho nosotros nosotros compramos vienen sin equipaje no solo hemos comprado podemos hacer cosas ¿Habéis hecho la ropa de los reyes? todo todo y la decoración en la calle todo que este año va todo de piruletas de chupachu muy bonito está todo eso aconsejo que vayáis Claro que iremos a verlo además es que ya tengo ganas de ver el trabajo que realizáis porque es realmente increíble ¿no? ver como unos vecinos organizan este tipo de actividades y se organizan entre ellos para decorar una barriada Rocío Pues sí bueno yo recomiendo el año pasado a ver si puedo decirlo el año pasado tenían el Rincón del Beso no sé si este año hemos repetido me dicen que sí ¿Hay beso en Navidad también? Entonces ahí voy yo de cabeza Besucona soy besucona Bueno y tenemos bueno también hay otras barriadas que también decoran su zona pero es verdad que Alándalo es digno de ver es digno de ir a pasear Bueno ¿y qué va a hacer la estrella de la ilusión el día de su cabalgata? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno nosotros traremos las alumnas que puedan participar en la cabalgata porque claro al ser tantas pues todas no podrán ser mucha pena pero se intentará al máximo número posible y bueno pues iremos dando pues regalitos mucha alegría y mucho cariño Varínia muchísimas gracias espero que vivas un día increíble seguro que sí muchas gracias Rocío es un placer compartir estos micrófonos no había tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente como delegada de participación ciudadana en el ayuntamiento de San Roque nos vemos próximamente y gracias y feliz navidad feliz navidad a ti a todos los oyentes cuando quiera aquí estamos y a las dos vecinas que nos acompañan desde la urbanización al andaluz que sigáis con tanta ilusión decorando cada año vuestra barriada gracias de verdad feliz fiesta vamos a hacer unas compras y atención porque recibimos a Manuel Zamora en estos micrófonos desde San Roque Gloria más allá estamos en la 1 y 31 minutos y es que va sonando música de Navidad evidentemente en unas fechas en las que tenemos que escuchar esta música es un mes lo que escuchamos el que utilizamos para escuchar esta música navideña estamos en el Palacio de los Gobernadores de San Roque estamos celebrando el 90 aniversario de Radio Algeciras visitando distintas localidades de nuestra comarca y siempre nos gusta finalizar el programa con alguna musiquita alguna canción en directo hoy hemos invitado a Manuel Zamora es uno de los componentes del coro Ciudad de San Roque hola Manuel buenas que ha venido lesionado si no hubiera venido con su guitarra ¿verdad Manuel? hombre ¿qué te ha pasado en la mano? pues mira lo más tonto me dobleé me dobleé un tironcillo y ahí está ahora no puedes tocar la guitarra durante ¿cuánto tiempo te han dicho? una semanita una semanita una semanita la hay bueno entonces para el 24 estamos bien para el 24 ya está a pleno rendimiento ¿desde cuándo eres miembro del coro de Ciudad de San Roque? pues si no recuerdo mal desde el año 2019 antiguamente familiares míos padre, madre y mis tíos y demás sus familiares míos pertenecieron a él pero ahora me ha tocado a mí y como la verdad que desde si grito como mamá o esto pues no voy a hacer menos un coro que no solo le canta a la Navidad no también tenemos lo que son misas rocieras también cantamos en boga bautizo un poquito de todo un poquito de todo y fiestas privadas yo lo conozco de la misa todos los años de romeros aquí en San Roque siempre lo veo cantar siempre meto mi micrófono para poder coger bien su sonido él dice ponlo aquí que no hay problema aquí se coge bien y tal y estoy yo con el micrófono siempre intentando coger el sonido lo mejor posible Manuel que bonita es la Navidad ¿verdad? la verdad que sí yo lo que te he dicho desde muy pequeñito siempre he mamado esto con mi familia y demás y es que esto lo que hacemos bonita que si la sentimos te llega al corazón y cantarla la Navidad es es una cosa que no se puede explicar con palabras la verdad que te acuerdas de de familiares que no están de de que tienes que seguir disfrutando de de vivir la vida y ¿y cómo se le canta a la Navidad? a ver te hago una demostración a ver que yo sepa esto es un un casito de un villacío que tenemos en el coro lo hacemos los hombres un poquito más vamos a intentarlo dice así cuentan que en el pueblo de Jerusalén cuentan que en la tierra de Belén una luz alumbraba el camino hacia el lugar donde reina la luz de la paz cuentan que ha nacido en un viejo portal refugiándose del frío que acunará y entre esa balita blanca y agüita del rocío con la luz de la mañana mi niño había nacido y una luz que alumbraba al pueblo divino y una luz que anunciaba que mi niño había nacido y los ángeles del cielo brillaban como luceros cuenta la historia en Belén quiso Dios que naciera la tierra de Jerusalén reinando el amor como luna y rayo de sol luz de candela que hace frío quien acunará mi niño que ha nacido bajo el manto de la noche buena angelitos blancos son estrellas luz de candela con lo difícil que es ¿verdad? cantar a capela y cuando es una canción es un tema escrito para un coro y sin calentar ni nada ahí se ha lanzado Manuel pero esto es algo que llevas muchos años haciendo desde chiquitito de verdad que sí desde lo que te dices cuando se siente es muy fácil de cantarlo es normal es normal porque es como uno lo vive y además siempre es algo que tenéis todos los cantantes en común que decís yo prefiero cantar hablar yo me explico mejor cantando ¿verdad? yo sí la verdad que me explico mejor así es mucho más fácil para ti explicar tus sentimientos me cuesta menos explicarme cantando que explicando por palabras bueno cuando te han dicho esta mañana oye que tenemos que ir a la radio lo tenías previsto desde ayer esto como te lo tomaste porque yo es la primera vez que coincido coincido contigo en un programa en directo yo que para esta cosa me pongo un nerviocillo pero ya pero ya conmigo estás más tranquilo me conoces hace muchos años pero ya lo que te digo el sentarme aquí y el empezar a hablar ya ¿qué es lo que más te gusta de tu ciudad de San Roque en Navidad? La Alameda La Alameda lo que hace el Ayuntamiento de San Roque por todos los años por ponerla tan bonita como la pone es muy la verdad que es impresionante siempre cada año intentan más y más y más y siempre lo conseguí no tengo ningún ningún reproche de que ve que cada año se van superando y la verdad que cada año la ponen más bonita ¿y te gusta vivir momentos en la Alameda? o sea quedáis los amigos estáis allí bastante tiempo como sitio como sitio de sitio de iluminación y demás y la Alameda porque la verdad que te ponen también el ambiente navideño con los villancicos y demás pero mi sitio más donde yo vivo la Navidad es aquí en la Plaza de Armas solemos hacer la Zambomba con la Hermandad del Huerto y demás y la Virgen del Mayor Dolor y luego el Ayuntamiento también hace aquí como antes habéis dicho con la concejala de fiesta María Collado también hace sus Zambombas y demás entonces es un sitio donde yo con mis amigos con mis compañeros convivimos aquí la Navidad mucho la Plaza de Armas la Plaza de la Iglesia y la Alameda son un sitio muy emblemáticos para ti es oro de San Roque bueno pues Manuel vamos a despedirnos con un villancico para todos nuestros oyentes ya te he hecho cantar uno pero nosotros vamos a poner punto y final a este programa que hemos realizado le hemos llevado desde el Palacio de los Gobernadores de San Roque donde volveremos el próximo lunes con la Gala del Mayor recuerden al Teatro Juan Luis Galeardo a partir de las 7 de la tarde la Gala de Radiolet Gala del Mayor con un festival por todo lo alto nos despedimos con el villancico de Manuel Zamora dándole las gracias a Multimedia San Roque y a nuestro compañero Miguel Esteban Gallego por Navidad así suena en San Roque vamos a cantarle la nana al niño pa' que se duerma vamos a cantarle la nana al niño pa' que se duerma que se duerma mi niño bendito sea 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 Gracias.